Estarían 5-9. Así que si pierden este partido, estarían fuera de play-offs prácticamente seguro. Sí, sí, seguro. El chat había empezado, los cabrones, ¿eh? Chavales, no sé por dónde escapar. Es que no lo entiendo. O sea… No sé. Ibai, dale los números. Ah, bueno, puede ser. Tres… Dos… Ese es el cinco… Pero… ¿En orden? ¿En orden? Sí. Qué putada. Acción moving the wall. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene. ¿Dónde estaba el tres? …for every moment that you're powerless to see you made humble. Si es el cuatro. Si es el cinco. ¿Dónde mierda está el cuatro? Putas guitarras de la LVP. Mmm… No me lo sabía, pero me lo dejo apunta. Putas guitarras de la LVP. Putas guitarras de la LVP. El cuatro está arriba. Mierda. ¿Arriba dónde? Mmm… No llego. No llego. Añade tiempo. Añade tiempo. Añade tiempo, imbécil. Añade tiempo, añade tiempo. Añade tiempo, añade tiempo, añade tiempo, añade tiempo, añade tiempo. Ganando uno en uno y sus últimos cuatro partidos, me parece. Una semana de 0-2 para ellos, la semana pasada… Ey, 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 ¿qué es eso? … y nuestra victoria dejarían ya rapidamente ensillados los pelos, ¿no? Qué puta paranoia acabo de vivir. Qué puta paranoia acabo de vivir. Qué puta paranoia acabo de vivir. Se me había buggeado la pantalla y me salía este puto pavo de marca de fondo. Me cago en Dios. Pensaba que era yo mismo. Se me había buggeado la pantalla y me salía este pavo de fondo. Me cago en la puta. Pensaba que era yo mismo, loco. Qué puta barbaridad. Guau. Pues hay que volver a empezar de cero. ¿En serio, tíos? ¿De verdad? Joder, no hay que guardar, ¿no? Chavales, confirmadme. No hay que guardar, ¿verdad? Puedo salirme, ¿no? Me puedo salir, ¿verdad? No hay que guardar, ¿no? Vale. Vale, cierra el juego, eh. Vale, chavales, se ha cerrado el juego, ¿vale? Guau. Joder, ¿de qué va este juego? Pues, tío, no lo sé, tío. O sea, yo pensaba que… Era un minijuego de una hora y media que lo había visto en TikTok y llevo dos putas horas y media… De paranoia. Me cago en la puta, tío. No sé qué mierda he hecho, chavales. O sea, quería jugar al del supermercado. Bueno, en verdad hemos jugado al del supermercado, de hecho, hemos avanzado. Pero vaya puta viciada, me he pegado con la tontería, macho. Guau, y el partido de Coy ya empezó a las 10 y cuarto. Bueno. Pues ahí está Movistar Coy contra Giants… Eh, contra Giants Pride, que van 6-8, no 5-9. Pensaba que iban 5-9. Eh… Baneos de Asche, B y Smulder. Karma, Barusi, Oriana. First pick de Nautilus. A ver si podemos ver una buena versión del equipo, porque… Solamente quedan dos semanas para que termine la Superliga. Así que hoy jugamos contra… Tío, de verdad, putos cascos de mierda, tío. Hoy jugamos contra Giants, mañana contra Heretics y la semana que viene será la última antes de los playoffs para… Eh… Para que… Para que podamos… O sea… Me llamo Pablo. Bolívar, ojo, Bolívar, que aparece. Ojo, Bolívar, que aparece. Nos decía, la semana que viene es la última semana, pero nos tenemos que meter en playoffs y si estamos en playoffs, ahí empezarán los playoffs de la Superliga. Así que, básicamente, estamos en la recta final de la competición. Disculpadme, chavales, que llevo 6 horas de directo y estoy un poquito roto y además estamos ahí en mitad de la eliminatoria de la vuelta de la Champions. Bolívar y Nico, curioso. Ha cambiado el parche, ha cambiado el meta. Os recuerdo a todos, por cierto, para el que quiera saber lo que está jugando el equipo de Counter-Strike. La semana que viene empieza el Major. Si no me equivoco, nuestro rival es Sau, el equipo portugués. Y este sábado empieza la LEC. Queda muy poquito gente. De hecho, estamos a miércoles por la noche. Así que quedan muy pocas horas para que… que empiece la LEC. ¿No se supone que estábamos en la siguiente ronda? No, no, Chiqui. De momento no. Estamos casi en playoffs. De hecho, ganando hoy. Sí, creo que lo aseguramos incluso matemáticamente o al 99%, pero no. Pero no, pero no, 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 no. Ibai, ¿el Major hay que darlo? Sí, en nota. Yo, en teoría, daré el Major si me dan los derechos. Porque es verdad que del Counter no está disponible hacer todo el co-streaming y de hecho hay cosas que solamente puede dar Xenium, por ejemplo. Así que lo preguntaré y si me dejan lo daré seguro porque el Major es algo espectacular. DJ Mario acaba de hacer el cabreo del año. Pues, Nikito, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Ha metido gol en Leipzig o es que le han metido gol en el FIFA? Bueno, de momento parece que ni una ni la otra. Edreal que va a jugar el equipo de Giants en este caso a Ecinot. Dos jugadores coreanos que tiene Giants aquí en Superliga como son Yuhan y Festi. Yuhan que estuvo en el equipo de DRX campeón del mundo de 2022. Era el jungla suplente. Es verdad que jugó un partido en esos mundiales de 2022 que muchos recordaréis porque quizá es, bueno, quizá no. Para mí seguro es la mejor final de la historia entre DRX y Tiwan. Final que perdió Tiwan en el quinto mapa. Nosotros lo estuvimos dando aquí en Twitch desde San Francisco. La verdad que fue inolvidable aquel viaje con el Joya, Cuentín y compañía, también con Canecro. Y jugó dos partidos. Puede ser, sí, sí. Jugó el mundial y de hecho jugó durante el año en DRX. Pero bueno, el LoL cambia rápido y un año y medio después está en Superliga. Zeri para Marcos de Olañeta otra vez. Zeri para Marcos de Olañeta otra vez. Sí, lo que están jugando en el counter no es el mayor, gente. Es el clasificatorio para Dallas. Si no me equivoco. Pero el mayor empieza la semana que viene, si no me falla la memoria, 12 de marzo. Lo que sería el martes, si no me equivoco. Hoy es seis. Creo que sí, creo que sería el martes. ¿Vale? Eso sería el martes. Es la SL Challenger, ¿verdad, gente? Lo de Dallas fue ayer, correcto. Ojo, porque va a sacar a Urgot con Danar. Antonio lo está explicando. Antonio, que es el rey de los counterpicks en el lado rojo el peluquillas. Pues no, va a sacar a Malphite, que, bueno, pues pick clásico de toda la vida para el peluquillas, que después de la presentación de la velada creo que tuvo las redes sociales un poco entretenidas, mi amigo el peluquillas. Y ahí está con Malphite para empezar, más fuerte que nunca, la Superliga. o esta semana, Giants que se juega la vida. Giants que se juega la vida. ¿Y el Horn? Madre mía, pobre, vaya, vaya enzarzada. La verdad que vivimos en un momento, chavales, donde todo el mundo está mal de la cabeza. O sea, hoy ya la enzarzada entre Sandor y el Millor, chavales, de verdad, las redes sociales han perdido la cabeza. Solamente quiero jugar el juego del supermercado y dar los partidos de Koi. Me da miedo absolutamente todo lo que veo en el mundo, la verdad. Así que, así que nada. Bueno, y el Stanley, sí, sí, pero el Stanley, tío, ha sido increíble. Ibai, ¿la velada cuándo es? Para comprar las entradas. La velada cuándo es? La velada es el sábado 13 de julio, pero las entradas no están disponibles, ¿vale? En cuanto tenga la fecha os lo digo, ¿vale? Bueno, va, vamos, señores, vamos con este partido. Sería clave ganarlo, absolutamente clave. Ya veis que las predicciones, ahora la gente va cambiando la predicción, porque es verdad que nuestras últimas tres semanas, nuestras últimas tres semanas de competición han sido bastante malas. no estamos jugando bien, no estamos ganando lo suficiente, aunque es verdad que vamos 8-6, que tampoco está mal, pero recordemos que empecemos 4-0. Por lo tanto, hay que recuperar el buen nivel del equipo, hay que pelear por estar en la final de Superliga y confío en que los chavales lo puedan hacer, porque es verdad que estas últimas semanas no hemos estado bien, no hemos estado bien y lo sabemos perfectamente. Por suerte, dependemos de nosotros mismos para remontar esta situación. Solo quedan dos semanas, dependemos de nosotros mismos para llegar a playoffs y una vez en playoffs empieza el auténtico mandongo, de verdad, y la auténtica mandanga que es los mejores de 5 y ahí se decidirá todo. Esta victoria nos daría la vida porque tendríamos tres victorias de diferencia sobre Yayan. De hecho, un segundo, porque quiero calcular si matemáticamente esto nos mete en playoffs. O sea, ya quiero hacer el cálculo para calcular, quiero hacer el cálculo para calcular, ¿vale? Bien. Quiero hacer el cálculo porque a lo mejor... A ver. ¿Cómo está la clasificación? ¿Estará actualizada? Vale, señores, si ganamos, estamos oficialmente en playoffs, ¿ok? Le sacamos cinco victorias al Barça y obviamente solo quedan tres partidos por disputarse. Le sacamos seis victorias a Z y solo quedan cinco partidos por disputarse. Le sacamos tres victorias a Rebels. Si ganamos, le sacaríamos cuatro, solo tres partidos por disputarse. Y si ganamos a Yayans, quedarían tres jornadas. Le sacaríamos tres victorias a Yayans, pero tenemos el enfrentamiento directo ganado. Así que esta victoria, que me corrijan los compañeros del VP si me equivoco, nos clasificaría 100% y matemáticamente a playoffs y de hecho nos haría empatar en la tercera plaza con Guasones, Ucam y Rambut. Habría un triple empate en la segunda posición que se diría… Habría un triple empate, perdón, en la tercera posición que se decidiría la semana que viene y este fin de semana. Así que si ganamos, nos metemos matemáticamente en playoffs, ¿ok? es muy importante. ¿Qué ha pasado, gente? Estáis poniendo exclamaciones, pero no estaba viendo la partida, pero estáis viendo la clasificación de la LVP y se me ha ido. No sé qué ha pasado. Espero que no haya habido ninguna troleada del minuto uno, porque si no, me habré vuelto completamente loco. Bueno, estamos viendo a NAR, Bolivar, que parece que ha venido un poquito al parche, Nico Medio con Ceri y con Nautilus. Parece también que uno de los campeones que puede volver a la posición de support es Camille. Vamos a ver si acaba apareciendo Camille, que parece que se está volviendo bastante popular. Sabéis que el meta de LoL ha cambiado, así que la ley, que estáis atentos porque veremos picks nuevos. Nilsen Lavala-García, que se acaba de conectar al Fórmula 1 2023. Y de momento, parece que a Noname le han robado un buffo, ¿verdad? No lo he visto, pero le han robado un buffo. Sí, la verdad que no he estado atento al principio del partido porque estaba viendo la clasificación, pero le han robado un buffo mientras el chat me dice que hay gol del Real Madrid. Gol de Vinicius. Una alegría en esta noche. Ese gol de la tranquilidad. Ventaja de dos ya para el Real Madrid, que estaría más cerca de los cuartos de final donde se está clasificando todo el mundo. El City, el Bayern, el PSG y también Rita, la cantaora, si no me equivoco, también está clasificada. Bueno, pues de momento, Feisty, que está pusheando el carril central con Talilla. Talilla, que es un campeón que da bastante miedo. Nosotros que volvemos a insistir en Zeri. Le ha ido bastante bien a Shaikarri a nivel individual, pero es verdad que el equipo ha tenido buenas y malas partidas con Shaikarri. Quiere buscar Seath el tradeo. Cuidado con Nautilus o con el stun. El gancho es bueno, pero tiene la Edith Real. Seath le va a dar la Q otra vez a Marlon. El intercambio dos contra dos que sale, yo creo, ligeramente favorable para el equipo de Giants. Y en medio, Feisty, que quiere pushear la oleada. Cuidado con esa piedra. No le ha dado, me alegro. Tiene poco maná, además. Así que, mientras tanto, todo controlado. Quiero ver a dónde va no name, porque ha empezado sin buffo rojo. Y eso es algo que me toca bastante a los Cuyons. En medio simplemente están peleando por el push. Feisty, que se va a ir para base. Y en bot, cuidado, porque podría haber Dive. En bot, cuidado, porque podría haber Dive. Esto da miedo. Esto da bastante miedo. Van a por Shaikarri. Shaikarri salta. Esto es la primera sangre para Giants. El Dive que lo han hecho muy bien y nos vamos a morir. El Dive que lo han hecho muy bien y nos vamos a morir. De manual el Dive. Estaba claro que nos pusheaban 0-2 en el marcador. Bueno, empezamos con malas noticias, la verdad. Empezamos con malas noticias. Se veía venir que podía haber un Dive. Al final es Braum, es Chinzao. Y nos hemos muerto. Nos ha salido mal el tradeo. Estábamos bastante low de vida. Llegaba la oleada y al final, bueno, parece que es difícil hacer un Dive, pero no tanto porque Chinzao es especialista en Divear y Braum también. Aquí lo vamos a ver. Como Marlon intenta focusear a Seath. Shaikarri que flashea bastante mal, aunque yo creo que hiciese lo que hiciese estaba muerto. Se divide bastante bien el focus y el Dive muy sencillo. Hay que tener mucho cuidado con esos Dives en early porque son bastante evidentes cuando te meten la oleada debajo de la torreta siendo Zeri y más con un Chinzao Braum, sabes que pueden buscar este tipo de jugadas que la vemos cada semana en la LEC. Pero bueno, no hemos podido evitarlo. Obviamente, esos Dives tienen un riesgo y obviamente, cuando tú veas si te sale mal, nos regalan muchísimo oro y regalan mucho tiempo a Bolívar, pero bueno, les ha salido la verdad que fantásticamente bien y no ha habido mucho que hacer. Me imagino que mecánicamente lo podríamos haber hecho quizá un poco mejor porque es verdad que Sai Carry tenía flash y teníamos todo disponible, pero bueno, en fin, 0-2 en el marcador. Aún así, parece que queremos ganar el push de bot. Lo malo es que no han gastado ningún summoner, solo lo ha gastado Yu Han. En este caso, el jungla coreano, solamente lo ha gastado Xin Zhao. Arriba, que deberíamos tener la presión de NAR. Ya estamos viendo cómo Mark está dominando la línea. Lo bueno es que Xin Zhao no tiene flash, debería tenerlo un poquito más difícil para gankear. Y esperemos que hoy tengamos una buena versión de Nonain, porque necesitamos que Nonain pueda tener actividad con Boliviar en la jungla. Un jungla que hace mucho tiempo que no vemos a Boliviar y a vosotros os sorprenderá, a mí también. Es verdad que parece que está más fuerte en este parche actual. Un jungla que, de hecho, le vendría bastante bien al Yoya. Los más fans y seguidores del Yoya sabéis que él dominó mucho con ese meta, si no me equivoco, con Udyr, Boliviar y compañía. Y parece que el oso amoroso puede volver a la grieta del invocador y vamos a ver qué tal lo hace Nonain. De momento, se van a hacer los kevins y Giant se va a quedar con este dragón tecnoquímico. Me imagino que sabemos que pueden estar por aquí. Nonain, que es nivel 5, parece que puede plantearse el dive en el carril superior. Antonio no tiene mana y sí que es level 6. Fijaos en el carril superior cómo se está moviendo el oso hacia el carril de arriba, pero me imagino que no va a haber dive porque Marky está sin meganar y creo que se ha comido un par de golpes de torreta, así que Nonain se olvida de ese posible dive en el carril superior y parece que quiere venir a medio. No, tampoco. No va a ir a ningún sitio. Ahí lo estáis viendo como Marky, yo creo que se ha comido un par de golpes de torreta y probablemente Kuz también por parte de Malphite. Marky que quiere rascar la primera placa y estáis se la va a llevar. Primera placa del partido. Antonio que va a volver con el teleport y Marky que va a vaquear y poco más. Así que bueno, de momento, intercambios. Nonain buscando el level 6. Hay que ver qué bull se hace Bolívar. De momento, la tuneladora. Me dicen por el chat, por cierto, que ha habido gol que ha habido gol que de Carvajal. No, un gol de Carvajal no. ¿Qué cojones? Gol de Leipzig. 1-1 en Leipzig que estaría a un gol de igualar la eliminatoria y menos mal que han cambiado el factor del... del gol con más valor fuera de casa porque si no, estarían a un gol de pasar la eliminatoria. 1-1 eliminatoria de momento jodida para el Real Madrid. Vemos a Seat en medio. Ha tirado una kuno. Name que se ha llevado el rojo. Level 6 para el jungla inglés. Está en el carril superior Chinzao. El salto de Marky ha sido horripilante. Marky se ha metido en un lío. Ha saltado. No sabemos muy bien para qué, pero se ha metido en un lío el top laner albaceteño y obviamente ha tenido que flashear. Ahí, Zinot, que está... La verdad que no entiendo por qué ha saltado Marky. Me imagino que ha dicho coño, está un cangrejo tocado. Claro, si el cangrejo está tocado es porque está chinzao por la zona y ese salto le ha costado el flash. Bueno, cosas que pasan. Al menos Marky K ha conseguido sobrevivir. Tiene la oleada debajo de la torreta y hay que tener cuidado con este mal fight con Cometa Arcano que molesta mucho a base de Kuz. Partido muy serio de Giants. Se juega en la vida. Sería muy dramático para Giants al final quedarse fuera de playoffs en Superliga y nosotros que nos estábamos metiendo en un lío absolutamente morrocotudo. Gol de Casante que dicen ahí por el chat. Me alegro de ese gol de Casante que ya era hora de que pinchase un poquito el gol. Cuidado con Saikari. Si ponen esta cámara es porque el espectador sabe algo. Pueden divearlo incluso. Sí, Saikari va a estar en problemas. Menos mal, va a esquivar la Q. Placas que se va a llevar a Etinot, el tirador turco que tiene Giants. Guau, Marlon se está dando paseos para, supongo, que intentar quitar wards y demás. Cuidado que van a por random. No name que está preparado. El oso amoroso aquí debería hacer bastante daño. Flashea directamente. El flash es muy bueno. Ulti por parte de Bolivar y no nos hemos entendido en absoluto. No nos hemos entendido en absoluto. El gancho al aire. Feisty que se va a comer el stun. Flashea, Seat con todo. Van a matar a Marlon. Saikari que aparece, pero de verdad que hay cosas que sinceramente no comprendo y me cuesta comprender. Si queréis, le podemos dar para atrás, pero ha habido un momento donde había dos objetivos. Nico ha ido a por Xin Zhao y Bolivar se ha quedado en tierra de nadie. Random que está muerto y esto huele a que nos van a volver a pasar la mano por la cara. Bueno, volver a pasar no, porque a Giant ya le ganamos, pero vaya estompeada. Mira, por favor, vamos a ver esto porque es bastante jodido. Si os fijáis aquí, Juhan está muerto. Acaba de hacer un engage sin ningún tipo de respeto, pero mirad, Bolivar va a Portalilla. Mirad, Bolivar va a Portalilla, duda en ir a Portalilla. Esos clics que pega hacia la izquierda que le han costado yo creo que la vida, eh, bueno, es lo que hay. Es, 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 es lo que hay. Es lo que hay. Es de difícil comprensión lectora, pero es lo que hay. Pega esos ligeros clics hacia la izquierda, Bolivar como yendo a Portalilla y claro, el que había, bueno, había que ir a por Xin Zhao, evidentemente, que es al final al que le ha hecho el Focus Random. Eh, no name. Tenía además el flash disponible, creo que podía haber matado a Xin Zhao y a partir de ahí jugar la, la pelea con uno menos, pero ha habido un error de comunicación importante y la verdad que la estompeada en Erly es tremenda. Eso sí, los Kevins no los hacemos siempre, Sí, sí, esto es como, oye, perderemos todos los partidos, pero los corners los tiramos nosotros, ¿no? Esto es así. Los Kevins son nuestros, ¿para qué sirven? De momento, nadie lo sabe. Esto es como cuando tienes uno en el equipo que nunca juega, ¿no? Oye, este hace algo, no lo sé, los Kevins son igual. Los tenemos, ¿para qué sirven? Pues no lo sé, pero si pusas una torre, tienes Kevins. Algo es algo. Así que ahí lo tenemos. Vamos a ver si podemos pelear un poquito esta partida porque de momento Erly ha empezado mal. 0-4 en el marcador y tiene pinta de que los próximos minutos serán difíciles porque al fin y al cabo un chinzao por delante sabemos lo duro que puede ser en este minuto 10-12. Sale el dragón de Océano en la partida. Marky, que no tiene flash, tampoco tiene el teleport. Lo malo es que además Randall me ha flasheado en la jugada anterior y no hemos rascado nada. Lo bueno de que NoName no haya flasheado es que al menos tiene el flash, pero ha vuelto a ser un early game raro y de verdad, yo no acabo de entender, macho, esos errores de comunicación de decir, hostia, si chinzao hace engage sobre Nico y está llegando Bolívar, yo soy el Bolívar y voy como un loco a por chinzao y lo bursteamos porque además Bolí es bastante bueno en ese minuto de la partida y pegándose en un dos contra dos o dos contra uno y bueno, al final esa indecisión, esa breve indecisión pues te puede costar la muerte, ¿no? El Lola al final es un poquito así. Dragón de Océano para Giants, ¿va a ser un alma potente? Pues bueno, de nube, ni tan mal. Está muy bien el alma de nube, pero podría haber sido peor. 0-4 en el marcador, Feisty pusheando el carril central y Marky de momento haciendo lo propio en el carril superior. Shy Carry que está jodido, evidentemente. Eres una Zira a la que han abandonado en el carril inferior a la que han diveado. Así que ahora lo que nos toca, señores, es sacar el cartel del tiempo del por favor de unos minutos porque Zira está muy bien cuando escala y Zira está muy bien cuando el partido está igualado, pero cuando Zira va por detrás sabéis que es un muñeco que aporta entre 0 y nada. No está tan mal Shy Carry a 860 de oro. Zira, perdón, Ceri, disculpadme, que llevo seis horas de directo en el que he jugado a dos videojuegos diferentes y uno es una drogadicción y estoy un poco raro. Arriba Antonio que está bastante cómodo, por cierto, contra NAR, Shy Carry que intentan limpiar la oleada, pero son cuatro placas para Ezreal. Cuatro placas ya para Ezreal. El gancho es bueno, pero a Ezreal se la pela el gancho y Shy Carry no puede hacer nada. Está a un 30% de la vida. Tiene una poción. La W para intentar pokear un poco, pero no aparece esa W. Y arriba ya vemos cómo Antonio está aguantando sin problemas el matchup de un Marky que evidentemente ahora mismo no tiene mucho daño, solo con esas botas de Mercurio y el Martío de Caulfield. Lía un poco esa... Cómo se ordena la build en la LVP. Si os fijáis, no está ordenado por el valor de precio y te aparece el martillo el penúltimo. Así que bueno, es cuanto menos extraño. Vamos a ver qué pasa. Viene el oso, bueno, sin mucha intención de hacer nada. Me imagino que para ayudar a pushear la torreta. Cuidado arriba. Está llegando Talilla. Esta kill es bastante sencilla. Marky que quiere esquivar absolutamente todo. Marky que se va a transformar en Meganar. Salta y va a limpiar la oleada. Inteligente aquí el top laner español, pero bueno, le ha dado la kill a Talilla. Está bien limpiar la oleada, pero al fin y al cabo se ha muerto gastando flash. Así que la jugada evidentemente es muy positiva para Giants, que ha conseguido una kill muy, muy fácil y una kill muy fácil sobre una Talilla que va 2-0 en este partido. Vuelve además con Teleport. Al menos el Teleport lo pierde, algo es algo y encima se acaba de comer un hostiazo de Nico. Por lo menos algo es algo. Vamos a tener ventaja de Teleport en medio y vamos a ver la replay, pero bueno, no tiene mucho sentido. Me imagino que Random no se ha dado cuenta. Random está en base y aquí si no avisas rápido que Talilla se ha movido, pues estás muerto. Bueno, teniendo en cuenta que ya Malphite prácticamente lo ha matado solo, hay que decirlo. Mirad a Antonio cómo había dejado a Marky que obviamente no lo iba a matar en el uno contra uno el solo. Le falta ese extra de daño que obviamente aporta Talilla, pero la verdad que Antonio está haciendo un un gran partido con Malphite. Parece sencillo por estar haciendo lo que hace. Pero vamos, al final son dos equipos. El nuestro está claramente yendo a la baja y Giants está yendo claramente hacia arriba. Por lo tanto, ahí va. Ahí va. Madre de Dios y de mi vida lo que acaba de hacer Rodrigo en el Santiago Bernabéu. Flash de Random, la última es muy buena, el combo que aparece. Se ha muerto chinzao el heraldo, nos lo hemos llevado, pero nadie lo ha recogido. Antonio se muere. Por favor, que alguien recoja el heraldo. El anclazo de Marlon es bueno. Que alguien recoja el heraldo porque se va a ir. Creo que nos lo hemos llevado nosotros. ¿Nos va a dar tiempo a recogerlo? Nadie ha recogido el heraldo. Lo estamos viendo. Ahora se ha ido el heraldo. Ay, Dios mío, de mi vida, creo que nos lo habíamos llevado nosotros. Nadie ha recogido el ojo del heraldo. Bueno, yo creo que nos daba tiempo a recogerlo, desde luego. Es verdad que hemos querido seguir chaseando y demás, pero yo creo que nos daba tiempo a recogerlo. No lo hemos recogido, sí, sí. Y nos lo hemos llevado nosotros. Ha sido un… Bueno, entiendo que no lo recojamos porque estábamos chaseando a por kills, pero si os fijáis, vamos a verlo. La pelea que ha sido bastante buena, por cierto. Vamos a verlo. Esta pelea. Eh, el anclazo es un ancla que yo llamo el ancla de la pared porque hay que comprobar que el LoL no tiene bugs, ya que tiene muchos bugs. Sí, sí, nos hemos llevado el heraldo nosotros. Claro, yo creo que aquí… Bueno, entiendo que No Name no lo recoja, ¿no? Porque estamos chaseando. Estamos matando aquí a los jugadores de Giants. Antonio aquí se muere. Claro, aquí seguimos chaseando, pero mira, fijaos, eh. Yo creo que aquí si Marlon va directo al heraldo lo recoge, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Sin duda, vamos. Lo que pasa es que se ha ido. Bueno, pues no sabemos. No tenemos el heraldo. Es un error tremendo esto, la verdad. Yo, claro, una vez que ya Nautilus está muy tocado y tiene que vaquear, pues bueno, ya vaqueas encima del ojo del heraldo, que encima tienes el back rápido, si no me equivoco. Creo que tiene un back rápido todo el equipo, si no me equivoco. O al menos, vamos, el que tendría el ojo, que en este caso sería Marlon. Bueno, no hemos recogido el ojo del heraldo, cosas que pasan, al menos vamos a quedarnos con lo positivo y es que la pelea no ha estado mal. Sí que es verdad que hemos gastado muchos recursos, pero bueno, ellos también. Por ejemplo, ha flaseado Braum y ha flaseado también. ¡Ahí va! Es una papaya, es una linda papaya, 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 es una fruta, 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 la 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 fruta, que estaba muy bien. Shai Carry que pega, aún así la teamfight. Parece que no es mala para Giants Random, que ha hecho muchísimo tiempo. De hecho, Malphite se ha muerto también, Johan en problemas, va a tener que flasear. Se va a quedar muy, muy tocado, recoge. La kumeganar, lástima, que no matemos a Xin Zhao. Aquí, muy, muy, muy listo, muy, muy listo Random, que era la fruta, la fruta del amor, lástima, que no se haya muerto Xin Zhao, porque sin duda que UBEN ha sido una muy buena kill para Marky, pero al menos el coreano que ha tenido que flasear. Feisty puseando el carril central, Feisty que también tiene un shutdown bastante grande y parece que aún así Giants va a empezar el dragón. Ha sido muy bonita, esta jugada, quizá no tan rentable, ha sido un... Ha sido un 2x2 realmente, si no me equivoco, al final. Es verdad que había sido una muy buena cazada sobre Ezreal, pero da la sensación que aquí había que haber cazado a Talilla. La cazada, la verdad que es buenísima, hay que decirlo. Se convierte en papaya. Ahí lo está volviendo, es una fruta. Y al final, la verdad que se la come con patatas, eh. Sí, sí. Se la come con patatas. Ahí está. Vamos a verlo. El gancho de Marlon es buenísimo, Saikari se lleva la kill. Pero claro, Giants reacciona rápido y pega mucho. Qué lástima que Saikari esté en un punto donde... Qué teamfight está hecho random, eh. Qué teamfight ha hecho random, que ha matado a Antonio antes de morir. Qué lástima que Saikari no esté en un punto donde pegue más, porque esta teamfight para Saikari era buenísima, pero obviamente sabemos en el minuto en el que está Zeri es que es nivel 9. Está en un punto todavía bastante lejano a lo que es la buena Zeri. Cuidado con Antonio. Antonio no tiene flash, sí que tiene la fuerte imparable. Llega el oso moroso, la ulti de Nico. Antonio está muerto. Antonio está muerto y random se lleva una más. Ya lleva tres. Vuelven a cazar al peluquillas, que se ha muerto tres veces casi de manera consecutiva. Se iguala bastante el partido random que está sacando. cazadas bastante, bastante mágicas y pues nada, pues Antonio se ha vuelto a morir. Hombre, es un mal fight sin flash, tiene la fuerza imparable, pero de la cadena de CC no sale. Marky que tiene ventaja, mil de oro por delante. Habrá que ver después también cómo teamfightea con NAR. Me preocupa mucho Taliyah, está jugando gratis completamente FaceTime, pero en fin, es que hemos perdido el early game claramente. Está claro que en Giants hay alguien que va por delante porque el early game lo hemos perdido clarísimamente. Vamos a ver la repetición, buena rotación, no nos han castigado con nada. La cazada que es muy buena. El stun también por parte de random es buenísimo y se come toda la cadena de CC. La kill para random podría ser para 6 carry, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al final ahí no se puede medir. Marlon, el anclazo sobre la pared es bastante bueno y me gusta lo que ha hecho porque Seath ha gastado la ulti. Seath ha gastado la ulti y se va para base. Antonio, tiene que gastar la fuerza imparable. Le están amargando la vida a Malphite. Le están amargando la vida el peluquillas y Marky, que esto lo aprovecha para pushear el carril inferior. Marky que ha rusheado directamente la cuchilla negra. Vamos a ver si queremos buscar cazada aquí. Seath no tiene el flash disponible. Lo va a recuperar en pocos segundos. Sale el Nashor en la siguiente jugada. Random que tiene flash y eso me gusta. Hay que cazar a Talilla como sea. Hay que cazar a Talilla como sea. Seath que está rotando al carril inferior. Diants que quiere defender a Antonio. El anclazo que llega. Cuidado que esto no puede ser bueno. Bueno, espérate. Ahí va Marky con la ulti al aire y va a llegar chinzao con toda la ulti de Talilla. Menos mal que la piedra no la ha dado a nadie. Ellos también cometen errores. Feistick aquí no daba una. Y es verdad que Marky falla el meganar, pero bueno, es que ha flasheado a Antonio. O sea, me parece worth it. Yo creo que quizá tirando la ulti un poquito más tarde se hubiese muerto, pero ver un malfite sin flash a mí personalmente me representa. De algo tiene que servir y menos mal que Talilla no ha dado nada porque el spot para pelear era buenísimo para ellos. La jugada, por nuestra parte, estaba bien. Queríamos cazar a Antonio, casi lo conseguimos, pero lo que queríamos era la torreta del carril inferior. La hemos conseguido y esto sirve también para que Marky esté rozando parece la fuerza de la Trinidad y le dé esos dos ítems en los que ya pueda dominar completamente a Malphite. Feistick está haciendo lo que le sale de los cojones en la partida. La verdad que es un auténtico animal. Vamos a ver si conseguimos alguna cazada. Es real que está en un punto bastante dulce también de la partida. Sycarrick al menos tiene dos ítems y se ha rusheado el Lord Dominic. Random no es random, era broma, era Stally, el del juego. Sycarrick al menos están dos ítems y se ha rusheado el Lord Dominic, eh. Se ha rusheado el Lord Dominic. No estamos tan lejos, estamos a 2.000 de euros a menos, de hecho. Es verdad que el tema de los dragones preocupa menos mal que no son los más potentes del juego. pues te lo va a robar. Bueno, no name no le sale nada al pobre hombre. Le va a robar el sapo, el sapo culiao. Se lo va a quedar Yuhan, un Bolívar que de momento no ha sido determinante en early. Quiero verlo en early game. Quiero verlo en early game a ver qué puede hacer. La feleada que lleva Talilla da pánico, eh. Va a ser muy difícil jugar contra Talilla, eh. La madre que me parió. El resto es bastante jugable, pero Talilla, madre mía. Se verá que el Real va muy fuerte también, de hecho va por delante, pero bueno, Siakari más o menos le está aguantando y más teniendo en cuenta cómo va la partida, pues que Talilla ha jugado gratis totalmente. Va a ser complicado, sin duda. Y tienen a Brown para defenderlo, Antonio también. Es verdad que Antonio por lo menos va muy por detrás, macho. Pero bueno, es malfight. Tirará una ulti y ya está. Va 1-3, nivel 12, tiene un ítem y medio, 1.500 de oro por detrás, pero bueno, no deja de ser malfight. Marky, mira, ya está el 14 y de hecho va que a por el segundo ítem, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Se va para base. Va a aparecer, si no me equivoco, la fuerza de la Trinidad. Ahí está. Fuerza de la Trinidad para Marky, que acaba de tirar TP, transformado en veganar. No son buenas noticias. Tiene que volver a cargar la barrita. A ver cómo peleamos esto, porque front to back lo veo jodido. Alma de nube, que aparece en la grieta del invocador. Pues si no cazamos a alguien, ya estamos jodidos. Marlon que se come el hostiazo, el anclazo al aire. Esto no pinta nada bien, eh. Esto no pinta nada bien. Así front to back, como lo vemos, no me gusta. Marky en problemas. El dragón se lo queda chinzao. Marlon busca el engage. Antonio buscando también la jugada. Llega la fuerza imparable. Cuidado con Shikari, que está pegando. Antonio se tiene que ir, porque no aguanta nada. Llega la ulti del oso también. Cuidado con esto, que Talilla pega mucho. Llega el meganath también. Por favor, Shikari, mátalo. Gracias. Por favor, Shikari, mátalo. Gracias, Feisty, que puede estar encerrado. No tiene flash, pero Feisty pega una jodida locura. Feisty pega una jodida locura y va a matar a todo el mundo. Shikari se enfrenta. Dasea. Le va a dar con la piedra. Shikari está muerto. Marlon también. Shutdown. La jugada parecía más o menos decente. La verdad que ha sido una auténtica mierda, porque nos hemos muerto todo menos Marky y se han llevado al dragón. O sea, ha sido muy, muy mala. Ha sido un 1 por 4, más dragón. Parecía que podíamos hacer algo y se van a hacer el Nashor. ¿O no? No sé lo que van a hacer. Sí, se van al Nashor directamente. Hay teleport de random, eso sí, y van a poner una replay. Gracias. 2 por 4 ha sido, ¿no? Sí. A ver la jugada. Claro, a mí ya el engage este me parece jodido. Vamos a verlo. Marky se queda encerrado. El gancho es sobre Braum. Bueno, pues se están haciendo el Nashor. Se están haciendo el Nashor y se lo van a hacer de gratis. A ver, está Marky preparado. Tiene Meganark, por favor, quítame esto. Viene Marky. Noname lo ha robado. Noname lo ha robado. Noname lo ha robado y nos tenemos que ir. Marlon, contra la pared. Hostias. Bueno. Bueno, como hemos podido. Sault, no me va a matar a nadie. Bueno, se lo hemos robado. Está bien. O sea, es verdad que ahora vamos a perder la torre, pero se lo hemos robado. Algo es algo. Hemos ganado mucho tiempo y con la setup que tenemos ganar tiempo está muy bien. Bueno, Superliga, señores. Superliga. Esto ya sabemos cómo es. Se están haciendo un Nashor y nos ponen una replay del dragón. No hemos visto exactamente qué ha pasado, pero Noname se ha colado y lo ha robado. El Nashor es importantísimo robarlo con la setup que tenemos. Marky puede buscar a Juhantin. Además, el Nashor Marky que pega una locura. Ulti de Xin Zhao y Marky que se va. Marky nivel 15. Marky tiene mucho daño con NAR y Sai Carry va a subir al 13. Sai Carry, por Dios santo. Llega al tercer ítem. A ver, está cazada. A ver, está cazada. Marlon que quiere buscarlo. No, de hecho, Xin Zhao con una barbaridad. Con el dragón de nube también. Bueno, pues el Nashor nos ha salvado un poco de la partida. Porque si Juhantin llega a tener el Nashor es cuanto menos preocupante. A ver, ¿qué ha pasado? Porque estábamos en una replay. Marky con meganar. Buibo, vaya... Tiene unas buenas piedras. Bueno, se ha colado y lo ha robado. Sin más. Se ha colado y lo ha robado. Lástima que luego Randall se muera, la verdad. Antonio tenía ultimate y le ha dado. Y el equipo azul ha matado al varón Nashor. Gracias. Pues nos lo hemos llevado. Bien. Antonio al 13. Bastante por detrás de nivel, pero el problema es Talilla. Madre mía, nivel 16. Tiene un shutdown de 1000 de oro y el real de 650. Dios santo de mi vida y de mi corazón. Va todo el mundo hasta las trancas. Es lo que tiene al final. Ceder cuatro dragones y siete catorce en kills, pues se nota, ¿no? Esa diferencia en el marcador de oro. Torres, kills, dragones. Ya sabemos lo que es el random pusheando arriba. Face tiene el carrelín inferior. Se quiere llevar la torre. Nosotros tenemos seis kevins. Ahora es cuando lo agradeces. Antonio se lo come todo. Antonio se lo come todo. No name que está también en el carril superior y esto nos lo vamos a llevar. Antonio no lo puede defender. Torre que hemos tirado nosotros, pero bueno, se la va a llevar también. O sea, que ni tan mal. Es verdad que a nosotros nos viene bastante bien hacer tiempo porque todo lo que sean ítems… También os digo, estamos ahora con el rollo este de qué bien ítems para Zeri y luego llegar a una teamfight y lo one-shotea. Tiene una QI, por Dios santo. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Qué suerte acaba de tener ese pequeño cabrón. Ya sabéis que en el final del back, aunque te dé una habilidad ya que analizas el baqueo, hostia puta, tío. Joder, qué suerte acaba de tener ese pequeño cabronazo. O era un teleport. No, qué coño va a ser un teleport. Ha dicho uno, qué mentira ese TP. Claro, te refieres al back. Qué lástima. Por unas décimas de segundo, si le corta al back, está muerto. Talilla sin flash, Marky cargando el meganar, llegaban a Utiluz. Vamos, lo revientan a cabezazos. ¡Oh, qué lástima! Bueno, hubiera sido un shutdown de 1000 de oro que siempre viene bien. Le sale todo. Hoy es el típico día talilla que le sale todo. Lástima, porque le ha dado la habilidad, pero ya sabéis que en esas últimas décimas cuando canalizas el baqueo, el baqueo se siga haciendo. Así que, en fin, pues es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha ocurrido. Todo por culpa de Reckles al morirse baqueando en aquel Mundial. Literal. Todo por culpa de Reckles. Siempre es todo culpa de Reckles. Sale el dragón anciano. Aquí se decide el partido, señores. Shaikarri, por Dios santo, pega lo que pueda. Se ha terminado en Abori. Tres ítems para Shaikarri de la Ñeta. Que debe pegar bastante. Hay que matar a Talilla, señores, como sea. Hay que matar a Talilla, señores, como sea. Como sea. Marky, que tiene que cargar al Meganar. Cualquier cazada aquí sería dragón anciano y prácticamente GG. Bueno, para Yajans esto es victoria, seguro. O sea, dragón anciano, tal y como está Talilla. Y teniendo en cuenta que encima pueden tener el Nashor, yo creo que nos acabamos de meter en un lío. Yo creo que nos acabamos de meter en un lío de los grandes. Yo creo que nos acabamos de meter en un lío de los grandes. Bueno, pues es la peor pelea posible en el peor momento posible y hemos perdido la partida. Muah. 5 por 0 y GG. Se acabó. Ahí está. Pues no hace falta dragón anciano. Si te matan a todos, bueno. Eh... Pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Teníamos tres flashes, de hecho, pero no los hemos podido utilizar. Vamos a ver el final de este partido. Vamos a ver. Bueno, gancho al aire. Estas jugadas son raras, o sea, lo más probable es que nos quedemos fuera de playoffs y lo mejor es que lo vayamos asumiendo cuanto antes porque ahora mismo estamos jodidillos, eh. La verdad. Estamos en un momento jodido. O sea, nos hemos encerrado contra Taliyah Malphite por buscar un gancho a Malphite. Este gancho no iba a ningún sitio porque Malphite, si tira la ulti o flashea, se va y ni siquiera le hace falta porque está todo su equipo cerca. Claro, por culpa de fallar este gancho, Marlon y No Name están encerrados. Tienes ulti de Nautilus, muro de la tejeroda de Taliyah, las piedras de Taliyah y un brown. Entonces, Antonio, mucho ha tardado de hecho en hacer el engage. Ulti sobre 3. Se la come Marky también. Nos comemos todo el CC de Taliyah que evidentemente está jugando de gratis. Simplemente ya tenemos que huir. Los flashes no sirven de nada porque te mueres casi igual. Random que llega ahí a la desesperada para intentar hacer algo. Bueno, ya Tienfete está perdido. Se queda Taliyah contra… Bueno, esto ya está perdido. Cuatro contra dos. Muéreme ganar. Hostia, se lo ha comido todo, tú. ¿Cómo la has tomeado? Ah, con la pasiva de Brown. Tócate la polla. Tócate los cojones. Claro, claro. Es que Brown le da la Q. Tócate los cojones. Hostias. Hostias. Asesinato doble del equipo rojo. Asesinato doble del equipo rojo.